No me atrevo, se los digo, en otros estados, a hacer lo mismo, porque ya están muy echadas a perder las autoridades y se entrega el dinero y se lo clavan. Aquí no, aquí hay honestidad, eso es muy importante en Oaxaca, es realmente un estado admirable. Me dio mucho gusto estar con ustedes aquí. Voy a seguir visitando a Miltepec y todas las comunidades, todos los pueblos de Oaxaca. Acuérdense que es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Vamos a gobernar juntos, me tienen que ayudar a empujar el elefante y tengan seguro de que yo no voy a fallarles. Imagínense luchar tantos años para llegar a hacer lo mismo. No tendría caso, no tendría ningún sentido. Esto es una transformación. Solo han habido tres transformaciones importantes en la historia de México, la independencia, la reforma, la revolución y nosotros vamos a llevar a cabo, estamos ya llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. ¡Que viva Jamiltepec! ¡Que viva la cultura mixteca! ¡Que vivan las culturas de Oaxaca! ¡Que viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Solicitamos a los presentes permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano. Amén. 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 Amén.